Esto es Escaparate, el podcast, con Ángel Cermeño, Ale García y Regina Cordero. Solirradio.com, innovamos la comunicación. Bienvenidos a otro episodio de Escaparate, el podcast. Hoy estoy con Regina. Hola. Y, pues bueno, ustedes ya saben que siempre les traemos los mejores temas, los más interesantes, y sobre todo con los expertos para platicar acerca de esto. Y ahora vamos a hablar del futuro de las redes sociales. El día de hoy tenemos una invitada, como dijo Ángel, súper experta en el tema. Gaby Gans, que es directora de la agencia Código Cero, que funciona mucho con marketing, y ella está muy metida en el tema de redes sociales. Y sobre todo una gran estratega, estratega de, una gran estratega comercial en cuanto al marketing digital en redes sociales. Por más de 12 años. Muy bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Ángel. Hola, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Siento que el tema de las redes sociales es demasiado amplio y pudiéramos hablar mil horas. Entonces, en verdad, hemos preparado este episodio con mucha información, súper interesante, y vamos a tratar de hacerlo lo más digerible, fluido, para poder abarcar el mayor información posible. Este, de entrada, ¿cómo ves, Gaby, el panorama de las redes sociales para el 2024? De acuerdo. La realidad de las redes sociales ahorita, Ángel, es que no obedecen a un patrón. No hay una fórmula para todas las cuentas o para todos los negocios. Las redes sociales en un negocio son, se deben de entender como un negocio adicional al negocio que tienes en piso. ¿Quizá verlo como una sucursal? Sí, como un negocio aparte, o sea, como algo que va a tener que llevar el mensaje y el valor de tu negocio, pero lo va a tener que llevar de una manera más íntima con el usuario, más cercana al usuario, más emocional. Sí, cuando yo llego a un establecimiento, no tengo por qué sentir mucho, porque yo ya voy con un objetivo muy claro. ¿A qué voy? Quiero rapidez, quiero facilidad y quiero salirme de ahí. Para atraer la atención, al final de cuentas, es una lucha de atención. Yo los 11 años que llevo en esto, 12 años, ha sido una lucha de atención. Antes contábamos con 5 segundos, ahora contamos con 2 segundos. Lo mágico de TikTok es que te permite hasta 8 segundos, entonces regresa. Hablando segundos, ¿a qué te refieres con...? De atención, de atención. O sea, si yo logro llamar tu atención en el ecosistema Meta por 2 segundos, te vuelves un prospecto. Ya puedo generar posiblemente un mensaje hacia una venta más específica. Ok, entonces aquí el reto es atrapar al usuario en los primeros 2 segundos. En TikTok te permite hasta 8 segundos, entonces tienes un ecosistema muy bueno a donde entra. Yo te diría el 2024 se va a llamar TikTok, ¿sí? Ok, apútenle bien. Es entenderlo, es arriesgarnos y es entender que el tema de Meta, que Meta es en este momento Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, todo lo que es del dominio del señor Mark, sufrió muchos golpes de datos. Entonces, o sea, en este pleito que hubo en Senado y todo, entonces no pudo recuperar esa amplitud de recopilación de datos. Entonces, ese limitante, cada vez más como agencias o como personas que pagamos por publicidad en redes sociales, nos damos cuenta del no resultado, ¿no? Entonces, sí hay que mantenerse, pero yo les diría, ¿quieren capacitarse en algo para el 2024? Hágalo en TikTok. TikTok Business, TikTok Ads Manager, ¿cómo hacer publicidad en TikTok? A ver, por ejemplo, tú Regina, ¿cuál es tu red social? Yo creo que, o sea, la principal sigue siendo Instagram. O sea, me negué yo cuando empezó pandemia, me súper negué a TikTok. O sea, como que yo estaba súper negada que TikTok no. Pero, ¿por qué? ¿Por no seguir un tren? Pues no, como que en general, porque, o sea, decía yo de que, ay no, se me hace bobo, como que puros videos. Y luego, las mis amigas se ve que, güey, me dormí a las 5 de la mañana porque me quedé en TikTok. Y yo era que, güey, ¿qué? Entonces me negué, pero ya en pandemia, la verdad, acabé cediendo. Y ya, me gusta TikTok, pero haz de cuenta que subí de rachas. O sea, hay 6 meses de que todos los días me meto, de que es durante el día. Y luego hay rachas donde lo dejo y no me puedo meter como por 2, 3 meses. Y luego otra vez. Pero yo diario, mi rutina es me levanto y me meto a Instagram. O sea, TikTok ya después. Ahora, creo que en Instagram, yo, por ejemplo, soy más también de Instagram. Ya estoy también cediendo a TikTok y sigo poco en Twitter. Este, me he dado cuenta que en Instagram hay dos tipos de personas. Los que consumen historias únicamente o los que consumen el feed. El feed, como el scroll le hacen en el muro, por así decirlo. Y los otros únicamente ven puras historias. Yo ahí veo dos tipos, el de story y el de reels. Sí. O sea, es el que entró en reel. Yo soy más Instagram también. Pero la realidad del futuro, de la publicidad como tal, pagada, no está en este ecosistema. No sé si les pasa. Entras a ver un reel y te puedes quedar viendo reels. Ya no regresaste a muro. Ya no te interesaron las historias. El mayor índice de conversión que traemos es reel y story. El menor índice de conversión sigue siendo muro. Hay que entender ahorita que avancemos un poco en la plática. Las estrategias dentro de una misma red no pueden ser lo mismo para cada canal. Eso es lo complejo de la estrategia. Ok. Entonces, para los que tenemos algún negocio en Instagram, ¿en qué pondrías en primer lugar para ponerle atención en cuanto a la creación de contenido? Reels, historias y posts. ¿En qué lugar los situarías? Debe ser una estrategia integral. Sí, sí, sí. Pero yo empezaría por story. Es lo más sencillo. Ok. No dejar que muera una historia sin que empiece otra. Ese es un algoritmo que hemos visto positivo en la agencia. Hemos probado tres, hemos probado siete, hemos probado saturación. Y vemos que un mantenimiento es una historia cada 24 horas. O sea, que no termine, ¿verdad? Pero es mantenimiento. Sí, fíjate que, bueno, yo ahí difiero. Yo una vez en un congreso de marketing digital me dio un tip. No recuerdo si fue alguien de Oreo o alguien de la NFL. No sé, iba el director de marketing a nivel nacional de una empresa. Y nos sugirió un tip que la verdad yo he usado en la red social de Escaparate y nos ha funcionado muchísimo. Y se los voy a compartir. Que es, hay un momento que seguramente les ha tocado que como que ya te estancas. Ya no subes en views, en historias. Esto es hablando únicamente de historias. Este, y es, y hay que resetear el algoritmo. La forma de hacerlo es dejar de publicar las historias 24 horas. Es decir, que la última que publicaste ya no subirá hasta que se borre solita. No eliminarla. Simplemente que cumpla su ciclo 24 horas hasta que se elimine. Ahí digamos que el algoritmo ya está reseteado. Sí, entonces es muy importante la primera historia que va a regresar. Entonces, nosotros generalmente ya conocemos nuestro, nuestra audiencia. Ya sabemos que jala más, que jala menos. Entonces, la idea es, después de que te quedaste sin historias, subir una historia, ya sea que de preferencia sea o una cara o un video de un rostro hablando o algo muy llamativo. Porque al final del día, pues la red social es social y responde a humanos. Sí, claro. Y que después de eso se vuelve a ir para arriba. Yo lo he intentado cuando estamos trabados y sí nos funciona bastante. Es que depende qué quieres lograr. Pero depende obviamente de cada cuenta. Porque tu público es elegante de alguna manera. Es un público que ni siquiera tienes el contenido para saturar. ¿Me explico? Porque no estás generando una venta como tal. Estás buscando un posicionamiento, un alcance, una aceptación de ese material que generaste. Pero te puedo decir, en estrategias a lo mejor con clientes, una tienda departamental. Si dejamos, por ejemplo, una historia, es puro mantenimiento. Es una manera muy sencilla de trabajar con un community manager, con otra persona. Estoy hablando de que cuando tú no eres tu propio community manager, porque de ahí, ahí sí puedes hacer muchas cosas. Ahí sí puedes probar, prueba error, subo, ¿no? Hemos probado, por ejemplo, en periodos de venta, una expo, saturación. Pero estoy hablando de una saturación de 50, 60 historias en un día, una saturación. Entonces, estoy todo el tiempo avisando, hay venta, hay oferta, no la dejes pasar, el impulso. Entonces, estoy buscando un impulso. ¿Pero sí funciona? Sí, funciona. Pero con historias, la gente no nada más le hace sí o le hace sí. Estoy buscando un impulso. Pero entonces, ¿qué vas a poner en tu historia? O sea, vas a hacer historias muy cortas, a lo mejor de un en vivo, a lo mejor de cierta persona en tu tienda, a lo mejor de la gente que está entrando. ¿Todo orgánico? O sea, sin pautarlo. Sí, eso es, sí, claro. Es puro orgánico. 100% orgánico. Y entonces logras que a lo mejor tienes una expo que dura dos días. Entonces, logras meter lo más que puedas y descansar y dejar y limpiar y volver, ¿sí? Ok. En medios de comunicación lo que hacemos es cerramos sábados y domingos, ¿sí? No hay movimiento, ¿sí? Entonces, dejamos que vuelvas a resetear y que vuelvas a querer ver mi información. O sea, depende mucho. Y reels, contestando a tu pregunta, Ángel, sería como una historia, sería como un, incluso puedes meter como estático de alguna manera. Y el reel es el que tiene que ir pensado. Ese es el que realmente va a comunicar tu mensaje. En donde, te hablaba de una estrategia integral, a mí me molesta mucho ver. Lo mismo en muro, lo mismo en historia, lo mismo en un reel, lo mismo en ticto. Sí, qué hueva. Traducido en todos lados. Exacto. Entonces, dices, pues no voy a lograr absolutamente nada. Entonces, si tienes una estrategia, entonces es, a lo mejor tu muro es un grid de nueve publicaciones, en donde nada más tengo expoventa. ¿Me explico? Corre ya. Y te estoy manipulando en historias, ¿sí? Y tengo a lo mejor a dos influencers locales en reels. Entonces, es lo mismo, pero está traducido en tres maneras distintas, ¿no? Oye, tenía este tema un poco más adelante, pero ya que lo mencionaste, la gran palabra, vamos a llegar a hablar de los influencers. ¿Qué opinas tú de los influencers, Regina? Pues yo siento que, pues no, ahí está, no. Ya sé, pero, ¿cómo han visto? Siento que antes eran el... Es que te voy a decir la verdad, o sea, voy a ser bien honesta. Sí. La verdad, yo no sigo así a las grandes figuras nacionales. ¿Pero antes sí? Nunca. O sea, yo solo sigo aquí a mis compañeres, Andrea Lozoya y Luciana. Ajá. Y ya, o sea, tipo de... Así, que la Andy de Navidez y que la Mariana Rodríguez y que... Jimena Longoria, nunca. O sea, nunca. O sea, yo, de influencers, como que yo siento que nunca... Nunca he sido de influencers, la verdad. Pero yo, en mi caso particular, digo, todo a mi alrededor, si era de que la Andy y la Mariana y que si no, y que si la pelea, y que si... Una ya elijo que no, la otra y bla, bla, bla. Es que estás cerrándote a solo los influencers que ubicas, pero aquí es el micro influencer es el que logra el impacto. Exacto. Si yo quiero hablar de llantas, a lo mejor pongo al mecánico local conocido, me explico, o sea, es buscar... ¿Por qué? Porque la realidad es que una imagen no te va a hablar. Ya no conectas con tu público con solo la imagen o con un texto con la oferta. Sí, con un flyer. Ya no hagan eso. No conectas. Entonces, ¿cómo te llevo mi mensaje? Ya sea en una voz en off, ya sea con un influencer de nicho, o con influencers en tendencia en TikTok, por ejemplo. O sea, de risa, o sea, que te llevan de alguna manera a vender. Y ahí está el mensaje, pero nunca te diste... O sea, no fue... No te faltó el respeto tratando de... Venderte. Exacto. Pero es que luego decían que los influencers como que ya iban de salida. O sea, yo llegué a escuchar como hace tres, seis meses de que no, es que los influencers ya van a empezar a irse de bajada. ¿Por qué? Yo creo que los influencers sí... Yo sí creo que ya no es tanto el impacto de antes y yo lo asocio más a que estamos... Ya estamos cansados y ya perdieron esa credibilidad, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Los ves apenas y... Típico. Mis amigos de Yeti, me mandaron este Yeti que está personalizado. Me encanta. Código de descuento, Yeti Ángel. ¿Sabes? O sea, y ya no lo ves... O sea, o les quiero... Quieres algo más orgánico. Algo más... Ajá, porque ya lo ves y la verdad... Una vez una marca, un cliente me dijo de que hay este... Ciberedecanes. O sea, se refería a los libros como ciberedecanes, ¿sabes? Que sí, que es los típicos cuando vas caminando en el súper y... Este queso, no sé qué... Esta bolsa, este zapato, este restaurante. Yo no lo veo tan así, pero siento que también ya he perdido mucha credibilidad. O sea, ya no... Si alguien te recomienda algo, dices, ay, le están pagando para que me lo... Pero a ver, no genuinamente me lo están recomendando. No dudo que Andy Benavidez venda menos que lo que vendía antes. Yo creo que sí. Puede ser. Puede ser, pero estamos tratando mal el término. O sea, si quieren, llámenle embajadores de marca. Ándale. O sea, necesitas alguien que te comunique, ¿sí? A nivel local, y lo menciono porque es parte de Sol y Radio, de repente, pero es... Tuvimos la presencia de Flippi en Gala, en la expo. Y hubo muchas más visitas que antes. Poniendo en contexto que Flippi es un... Es influencer local, micro-influencer. De comida. Sí, totalmente. El micro luego ofende, no es... Y Gala es la gran mueblería que todo el mundo conocemos. Exacto. Entonces, en mueblería y nuestro influencer local, lo que logró fue, el usuario quiere ver cómo usar lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, si yo le pongo un, en este caso en la mueblería, un sillón, o pongo, o entra Flippi y se acuesta en el sillón y te platica lo cómodo que está el sillón y cómo él visualiza a su familia en este sillón, o voy a poner una... Cómo decorar una mesa para Navidad en Gala, me explico. Sí. Sí, sí hace una diferencia. Ok. No te estoy hablando de estos. Y estos grandes influencers no tienen que ser los mismos influencers. O sea, el influencer envejece realmente. Sí. O sea, pero la tendencia del usuario es, háblame con algo que yo vea cómo usarlo, cómo sentirlo, cómo huele o cómo se siente. O sea, no hay esto, no hay un hilo negro. Es como siempre ha sido la mercadotecnia. Claro. Y ¿sabes qué es lo que yo empecé a ver en TikTok? O sea, que ya como que lo tropicalizan a cada influencer. O sea, por ejemplo, yo he visto con Andrés Johnson. Ah, sí. Que le pagan, o sea, que publicita fresca, los refrescos, la soda fresca. Y lo hace a su manera. Ah, totalmente. O sea, lo hace así horrible con pantalla verde súper chafa, pero que es muy de él. O sea, no estoy diciendo que esté feo. Da mucha risa porque lo ves que está así de que chafón, ¿sabes cómo? Y aún así le paga fresca. Y me imagino que le ha de pagar una la nota. Y porque sigue estando muy a su estilo. O sea, no lo cambian a... Siéntate a una mesa y sírvete una fresca y dique que es sabroso. No, no. Pues ahí te va y tropicalízalo a tu manera. O sea, a mí lo que se me hace muy interesante, que es lo que siento que puede ir cambiando, por ejemplo, de los influencers de Instagram a los de TikTok. Que los de TikTok ya vale madre cómo publicites tú con que lo publicites a tu manera. En vez de, yo soy mi marca y quiero que lo hagas de esta manera, ¿no? O sea... Incluso TikTok te dice, privilegia el lo-fi. No te preocupes tanto por la calidad. O sea, privilegia tu celular. Desde ahí graba. Nada más cuida el sonido. Eso te dice. O sea, cuida bien el sonido porque transmite mucho más que la imagen en TikTok específicamente. Y yo creo que Instagram es al revés. Te pide mucha calidad en la imagen. Sí. Tanto en fotografía... Sí, ser más estéril. Como video, ser un poco más estéril. Y en Instagram puedes jugar un poco más con el tema de un pase de imágenes. O sea, no necesitas tanta la interacción del humano. Pero eso me refería con el influencer. Él para ti es alguien que... No vas a salir a comprar una fresca, entiendo. Sí. Pero la próxima vez que veas la fresca, te vas a acordar de él. Y si eres consumidor de fresca, la vas a seguir comprando. Si no eres consumidor de fresca, no la vas a comprar. Pero la marca la traes presente. Si quiere presencia. Exacto. Y a mí se va a hacer lo más interesante que puede lograr hacer la marca. Es que si tú ves un video de Andrés Johnson promocionando fresca, pero lo hace tan divertido que al final tú terminas compartiéndolo. O sea, lo mandas a tus amigos. Obviamente porque el video está chistoso. Pero en teoría estás compartiendo un anuncio. ¿Cuándo haces eso? Sí. Y que la marca lo sepa hacer a través de una persona que digas, güey, la gente está compartiendo tu comercial. Tu producto es, pues güey, es oro molido, yo creo. Y es nicho. O sea, Andy Benavilla no te tiene que hablar a ti. Porque no estás en su ecosistema. No eres un nicho, ¿no? Tienes cuatro hermosas hijas a quien vestir. No es tu nicho. Una Jimena Longoria, que es alguien que traemos como conocido también, está en otro ecosistema. Ella evolucionó de, o sea, influencer a lo mejor local. Sí, como de comediante a. Exacto. A mamá, a pañales, a ropita de bebé. O sea, hay un nicho gigante allá adentro. Y a tu único. Entonces. Ella que va a tener bebé. Sí, exacto. O sea, no está en tu ecosistema. Entonces, ese es un punto bien importante. Que ahí para el 2024 se vuelve bien complejo. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer, lo mejor que puedes hacer es hacer tus propias redes sociales. Llevarlas tú. Porque una de las grandes tendencias es ya no obedecer a un cronopost. Pero ¿cómo no haces un cronopost con una empresa? ¿Qué es un cronopost? Un cronograma. Un calendario. Todo está calendarizado, ¿sí? Y pasa por revisión. Y pasa por opinión. Y pasa por muchas personas que no tienen una sola idea de cómo llevar a cabo una estrategia de venta en redes sociales. ¿Por qué? Porque a lo mejor han llevado una estrategia en piso, ¿sí? O a lo mejor simplemente su opinión es esa, pero no es su mercado lo que le está pidiendo. Entonces, cuando pasa por tantas autorizaciones y tantas manos, le quita toda la magia que puede tener una red social. Entonces, por eso el influencer en este caso se vuelve tan valioso para las empresas porque lo vas a dejar hacer su trabajo como lo sabe hacer. Y la confianza está depositada en su historia que ya trae creada para ti. Sin embargo, una de mis recomendaciones más fuertes cuando estás empezando redes sociales es hacer un cronograma porque si no, no tienes una continuidad. Sí. Lo que te dice ahorita la tendencia hacia el 2024, que ya la teníamos en el 2023, es obedece a las tendencias. ¿Qué hay de tendencia? Hoy no fue lo mismo que ayer, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando, que también eso me choca, que ya conoces la audiencia, ya conoces tu red social y de repente el algoritmo cambia? Y si antes salías en primer lugar de historias de tus seguidores, ahora te mandaron hasta el final. ¿Sí? Y hasta a nosotros nos pasa. Sí, claro. Que estás viendo tus historias, que siempre te salen tus amigos y de repente te empieza a salir gente que ni siquiera te acuerdas que tenías en redes sociales. Exacto. Y dices, yo no quiero seguirlo. O sea, yo no quiero consumir su contenido. Sí, que no lo quiero ver. Exacto. No decides tú. Ese es el primer punto. O sea, el algoritmo decide por ti. Tú puedes manipularlo constantemente para que te dé lo que tú quieres, pero hay que entender que no eres tú ahí adentro. No es tu decisión. Lo platicaba hace unos días con uno de mis hijos, que le digo, en las redes sociales lo que vinieron a darnos es, me ponían el ejemplo y me decían, ¿tú preferirías volar o leer la mente de los demás? Digo, híjole, pues volar, porque yo no quiero saber qué está pensando todo el mundo. ¿Cómo no quieres? ¿Tú qué preferirías? Volar. ¿Y tú? También, yo para qué quiero saber qué piensan los demás. No, yo sí preferiría leer la mente. Me dijeron eso. Entonces, si vamos en el carro. De esa forma puedo controlar a todos. Pues sí, pero vas en el carro y le dije, mira, el que está en el semáforo, la que está aquí al lado, el que está aquí, el del carro de allá. El del Oxxo. Digo, no tienes poder de decidir qué mente ver. Simplemente tienes todas las mentes, ¿no? Entonces. No, pero igual y llego con el Aeroméxico, manipulo su mente para que me haga socio. Pero no lo vas a manipular, nada más puedes saber qué está pensando. Todo lo que está pensando. Por eso, pero si yo hacer lo que está pensando, sé cómo controlarlo y ya me hago socio de Aeroméxico y vuelo gratis. A ver, ¿y cómo sabes cómo manipularlo si solo sabes lo que está pensando? Bueno, sí, tú tienes razón. Le puse un ejemplo hacia las redes sociales. Ese es un poco mi sentir desde que empecé hace 12 años a hoy. Es, nos dieron la llave para decir, tienes el poder de ver todo lo que los demás están pensando. Claro. Sí, no decides tú, no decides cuándo, no decides por qué. Y en un mundo tan hostil y tan violento que nada más incrementa su hostilidad, te estás aliv... o sea, no te das cuenta en qué momento ya viste algo que tú ni siquiera tenías intención de ver. O esa persona de la primaria que no... yo para qué necesito saber esto. Y ahí lo traes, o sea, nosotros pensamos que ya lo consumí, se acabó porque ya decidí que no lo consumo. Son horas de estímulo que se quedan funcionando en tu cerebro normal. Es como una digestión, o sea, la digestión no da en dos minutos. Tu cerebro tiene que digerir. A mí sí me ha pasado que de que estoy, o sea, digo, malamente yo me duermo, o sea, antes de dormirme veo el celular. Y me pasa que a veces sueño con gente. Y lo que tú dices, de que igual y no lo frecuento ahorita, pero lo vi en Instagram y no capto yo ahorita de que, ay, soñé, ¿por qué lo vi en Instagram? Pero digo, qué random que soñé con ese viejo. Y luego es lo que dices tú ahorita, que pues claro, se queda en tu sistema y tú piensas que lo viste tres segundos y ya se fue de tu vista. Y no sé que... Ay, no, qué miedo. Sí, hay que ser conscientes de realmente lo que comemos, de también el consumo digital que tenemos, así como cuidamos lo que bebemos y lo que comemos en comida y en alimentos, también lo que consumimos en redes sociales. Claro, claro, no hay hilo negro, de verdad, nada más fue lo trasladamos a un ecosistema libre. Entonces, si el algoritmo empieza a detectar que tú consumes cierto tipo de contenido, aunque tú no lo estés seleccionando, obviamente te va a alimentar eso. Hay que ser responsables con nuestro algoritmo. ¿Cómo podemos ahora del otro lado usar el algoritmo a nuestro favor para que más gente nos vea si es que tenemos alguna cuenta comercial? Depende de cuál red estás hablando, sí, pero por ejemplo, hay ciertos trucos actuales en Meta, por ejemplo, que es donde más problemas traemos ahorita de alcance. Uno de ellos es el hashtag perdió importancia de alguna manera porque lo prostituimos como se nos dio la gana. Sí. Entonces, este hashtag el nombre de mi empresa, hashtag mi nombre. Hashtag feliz, hashtag. Hashtag México, hashtag Torreón, hashtag Norte. 2023. Bueno, pero todos esos son buenos hashtags, si me explico, o sea, es donde, es usar el hashtag a tu favor como muy puntual y en tendencia. Eso es una de las básicas, ¿no? Sí, pero el hashtag ya no funciona, ¿o sí? Funciona si la gente lo busca. Entonces, si tú te subes a esa tendencia como hashtag Luis Miguel, ah, órale, pues, están buscando boletos, pues, de alguna manera vas a llegar a la gente. Pero no porque tú quieres en ese día promover el norte, el norte va a estar en tendencia, ¿no? Eh, el, los keywords, o sea, lo que está pasando con las redes en general es que están tomando las mejores prácticas unos de otros. TikTok, la plataforma TikTok es una copia de Google con Meta, o sea, no, no hay más. Entonces, estos keywords, ¿cómo los llevo a Meta? Cuando estás activando un anuncio, te permite generarle cuatro títulos alternos. Nadie lo hace. Entonces, decimos, no, qué flojera, me asalto los cuatro títulos alternos. Esos son los keywords. Esos son los nuevos hashtags. Entonces, ahí es colocar tus keywords y decir, a lo mejor, tal cual, tus cuatro keywords y generar un enunciado o un título alrededor de ese keyword, ¿sí? ¿Cómo sabes que hay un keyword? Tienes que hacer un previo y tienes que entender a qué. Te traigo como, ahorita que hay oportunidad, como cinco puntos que funcionan para toda estrategia digital. OK. Y una de ellas es entender a tu audiencia, principalmente, qué consume. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a esa audiencia? Y esos keywords los llevo a Google, a Meta, a TikTok, o sea, tienen que tener congruencia. Pero realmente se reduce a entender tus keywords. No está tan complicado, realmente. Danos un ejemplo súper sencillo de cualquier marca. Trabajo con una marca de energéticos. Hace varios años. ¿Energéticos tipo Gatorade? No, gasolina. Ah, gasolina. OK. Yo no me puse a favorito para ver. Gasolina. Gasolina y tiendas de autoservicio. OK. ¿Podemos decir marcas? Ah, sí. Bueno, trabajamos con One. OK. Tienda y estación, todo en un lugar. Perfecto. Sí, este. Ahí va todo en un lugar. Es uno de mis amores en la mercadotecnia. Con One, vamos a decir que estamos trabajando con eficiencia. Servicio, rendimiento. Gasolina. Precio, gasolina. OK. Sí. Entonces, voy a poner la mejor gasolina del norte, sur y centro del país. Ese es uno de mis títulos alternativos. El mejor servicio que encontrarás siempre. No sé, te estoy inventando. Buen rendimiento. Un solo alto y listo. Entonces, ahí el uso. Un solo alto es tienda, baño y estación. Sí, ese es uno de sus. Entonces, eso me ayuda mucho a posicionarme con el que va en tránsito. Por ejemplo, porque yo tengo muchas gasolineras en las carreteras, en el sur. Entonces, no las tengo ubicadas ni en Puebla, ni en México. Las tengo alrededor de todo esto. Entonces, ¿cómo le hago para que el que va en el trailer o el que va entonces flotilla, facturación, vales? Esos son los keywords. Exacto. Entonces, eso tiene que ir en tu mensaje escrito. Y esto es porque si un trailero busca baño en carretera, ¿le aparece a ese? Exacto. ¿En TikTok la gente busca eso? Exacto. No sé tanto en TikTok como tal. Ah, estoy diciendo en Google. Porque no lo llevo como hasta TikTok. TikTok ahorita está muy metido en el tema tendencias. Ahí es donde, ahí por ejemplo, ¿qué me funcionó con One? Acabamos de lograr el millón de vistas en menos de un mes. Que para una comercial, no fue lo de la monja, fíjate. Y estuvo buenísimo. Usted que era la monja. Pero buenísimo. Y se alcancé como 700 mil. ¿Pero qué pasó con la monja? Grabamos a la monja con la botarga. Y entonces la subimos a la feria y la llevamos a, o sea, lo humanizamos. Pero TikTok es una estrategia. Ahí es One, es un ejemplo. La estrategia de TikTok de One es completamente distinta a todo lo demás. O sea, absolutamente todo. No lo encuentras más que en TikTok, por ejemplo. Y eso nos está funcionando. El tren del fantasma. El fantasma estaba en, salía en el beer cave y luego salía en la caja. Y luego salía agarrando unas papitas. No sé si hubiera esta tendencia que se aparece el fantasma en varios lugares del lugar. ¿Y qué es el fantasma? ¿Tipo un güey con una sábana? Sí, community manager, Brie, con su sábana. Y está en diferentes lugares. Logramos un millón de vistas, ¿me explico? O sea, no vendí gasolina, no vendí nada. Vendí presencia, vendí marca, vendí sonreras, vendí alcance. Y por tipo lo de fresca que decíamos ahorita. Exacto, exacto. Es entender. Y acá es venta. O sea, casi necesito que llegues a mí de alguna manera. Entonces, tengo una estrategia en Google que te marca las ubicaciones muy fácilmente. No hay display. Ahí es completamente search en Google. No me sirve el display. En Instagram tengo promoción, oferta, como más agresivo, pero muy puntualizado con keywords específicas. Ay, qué complicado. Eso es lo que digo. O sea, si tú vas a hacer tu propio community, ser responsable de entender primero qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, y qué estás dispuesto a hacer, cuánto tiempo tienes para hacerlo. Entonces, oye, pues sabes que yo cuento con, y tienes que hacerlo así, o sea, cuento con tres horas a la semana para alimentar mis redes sociales. Muy bien, entonces coge una red, no cuatro. Puntualiza una, o sea, ve con una que te sientas más cómodo, ¿no? Y que tu audiencia esté ahí. Claro, claro. Pero pues ahí debe de estar, ¿no? Debe de estar como muy, debe de asemejar a tu comportamiento, tu misma audiencia, ¿no? Cuando tú eres tu community. Te estoy hablando de empresas a lo mejor que, oye, yo vendo velas. ¿Cómo le hago para vender más velas? ¿Sí? Pues ese usuario único, imagínate, dándote estos tips de qué tipo de olor te favorece, dónde colocar una vela, porque la energía es TikTok o es Reels. Si las redes sociales fueran personas, ¿diríamos que Facebook es el abuelo, Instagram el padre y TikTok el hijo? Facebook es el ingeniero, ¿sí? No es tanto el abuelo, es el ingeniero. O sea, sin Facebook no sobrevive nada más. ¿Sí? Es el que... Es el pionero. Exacto. Y es el que sigue teniendo el empuje masivo. Yo hablando de las audiencias. O sea, siento que Facebook es más para señores, ¿no? Es más para... No hay nueva audiencia joven, es un hecho. Sí, porque si te fijas en Facebook ahorita traen la tendencia del estático con el video, que es una tendencia viejísima que regresa a Facebook. No sé si lo han visto. No, ¿a qué te refieres? Sí, o sea, como muy YouTube te pone la razón por la cual rompí con mi novio, ¿sí? Y luego sale el videíto de rompiendo con el novio. Sí, sí, sí. Y en el mismo ya no es carrusel, ya es uno a uno. El carrusel bajó en este alcance. El reel se ve horrible ahí, o sea, se ve un videíto chiquito. O sea, como que no ha logrado... Sí, o sea, yo lo veo Facebook como el soporte, el ingeniero, el que me permite la plataforma. Pero si es un público más... ¿Quién está en Facebook? Más señoras, más de la tercera edad, por ahí, o sea, sí. ¿Tipo de 30 para arriba? No, más allá. ¿Más grandes? Sí, yo te diría que... 40, 50, ¿no? Sí, ya... Güey, yo tengo 35 y estoy... O sea, también... ¿Pero consumes Facebook? Pero que... O sea, no la dijiste ahorita en tu top 3. No, pero sí lo consumo. Consumo. Bueno, yo... Fíjate que yo lo que creo que se volvió Facebook es como el nuevo director amarillo. ¿Buscas plomero? ¿Buscas plomero o buscas...? Sí, pero pues es lo que dice ya. Ahí está la clave. Queda más razón. Ahí... Yo a mis 20... Ahorita no, pero pues hace 5 años porque iba a buscar yo un plomero, ¿sabes? O sea, pues lo busca mi mamá o lo busca mi papá. Es que bueno, uno cuando vive solo... Pero por eso, o sea, ¿qué edad ya necesitas tú buscar? Sí, 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 tienes razón. Pues a partir de los 26, 28, o sea... ¿Qué tipo de anuncio vas a dar o qué tipo de mensaje vas a dar en Facebook? Si tienes oportunidad de tener una estrategia integral, entra a Facebook, me explico, porque te sigue dando ese alcance. Pero qué privilegio ahí, los grupos, los Marketplace. El Marketplace es una locura en Facebook. Sigue siendo el tianguis favorito de todo el mundo. Sí. Claro, y multitask también. Sí, pero... Muy peligroso. ¿Has entrado al Marketplace últimamente? No, nunca he entrado. Es un tianguis, o sea, los productos son de muy baja calidad, ¿sí? Y venden todo, o sea, ahorita quieres unos quequis, métete a Marketplace. ¿Con quién se le quedaron sus quequis? Aquí tienes mañana, ahorita en la mañana tienes ahí, te lo juro, es uno. Entonces, no es un público tan grande, es un público más de tianguis, o sea, más de uno a uno, pues. Sí. Sí, y en Instagram no, en Instagram está más... Acá creo que lo que nos ha tocado ver con la revista es, o sea, que hay un poquito menos de filtro en cuanto lo que la persona se atreve a escribir. O sea, por ejemplo, la gente se pone más grosera, o sea, atreve a decir comentarios más vulgares, más groseros, más atacantes en Facebook que en Instagram. Pero cañón. O sea, subimos alguna foto y si a alguien no le gusta, o sea, sin pelos en la boca lo va a comentar en la foto, ni siquiera te manda mensaje. O sea, en la foto lo va a comentar de que, ¿por qué? Ponen gente así que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y en Instagram, a lo mucho, si siguen a atrever es mandarte un DM, pero ya sería así como que una en cada cien. Y en Facebook sí nos pasa muchísimo más seguido que tenemos que estar checando. ¿Y te afecta en tu audiencia? O sea, ¿sí le pega a tu público un mal comentario en Facebook? Fíjate que, o sea, ¿no nos afecta? O sea, la verdad nos, digo, siendo muy fríos, nos conviene. Por el morbo. Por el morbo. Por el algoritmo. Y por el algoritmo y porque la gente se empieza a pelear. Exacto. Pero, por otro lado, somos una revista que si tenemos a una invitada, subimos su fotografía y la gente la empieza a criticar, no se nos hace ético decir, ah, bueno, pues prefiero crucifíquela mientras yo subo algoritmo. Pues no, nuestra chamba es empezar a proteger a la persona que ya no está invitada, que no sea blanco de críticas y las eliminamos. Totalmente, pero realmente, leíste en el punto, si no fuera tan delicado el tema de que es una revista. Claro, si subimos nosotros una nota, digamos, este, ¿qué te gusta? O sea, Mark Zuckerberg dice que X, nosotros subimos una nota como internacional y la gente empieza a pelear ahí, pues es perfecto porque pues es una nota, ¿no? Exacto. Y no borramos comentarios porque cada quien está libre de dar su opinión. De pensar lo que quiere. Sí. Claro. Siempre y cuando no sea insultar a una persona que es nuestro invitado por su condición social, física, ideas o algo, porque ahí sí no, nosotros sí no lo permitimos. Y hay veces que, por ejemplo, tenemos la fotografía de alguna persona de invitada de nosotros y la empiezan a criticar por su trabajo, por su reputación, por su cuerpo, por su cara y nos ponen, esta persona, qué asco, qué asco, porque la entrevistan, está muy fea, lo borramos. Y bloqueado. No. Ni siquiera. Yo te invito a bloquear. Mira, primero lo borramos, ¿no? No es una audiencia que quieres. No, pero digo, bueno, lo voy a borrar. Y luego después escriben, oye, ¿por qué borran mis comentarios? Este, eso se trata, es tan subacán. Y entonces ahí es cuando lo volvemos a borrar y a lo mejor le escribimos de que, oye, pues aquí no. O sea, sí damos dos oportunidades, tres, y no, pues bloqueado. Yo de verdad no tengo esa paciencia con esa gente. Y fíjate que en Instagram también de repente. Pero no es tan común. No, no es tan común. Y no son tan, tan, tan culerillos como en Facebook. Y en Instagram lo hacen privado. En Instagram lo hacen privado. Sí, o sea, no se atreven a comentar lo que nos ponen por mensaje porque pues ya es más fácil, pues no sé, verte, encontrarte. Digo, en Facebook también, pues no sé. O sea, yo siento que Facebook ya es menos usado por las nuevas generaciones, lo que tú dices. Y siento que en Escaparate sí vamos, nos vamos manteniendo con la audiencia. O sea, no nos vamos quedando ya solo con los de 30. O sea, pues ya también empezamos a tener. No, está entrando audiencia nueva. Sí, que también digo, bueno, mientras lo hagan privado, que lo hagan y pues ahí están los mensajes. No hay ningún problema. Claro. Pero siento que también redes sociales a veces mucho sacan todo el interior. ¿Has trabajado con políticos? Muy poco. Tú no tienes idea de lo que recibes. Me imagino. O sea, es un, y lo hacemos para ser el buffer del político. Porque todo eso no le, o sea, filtramos y decimos, a ver, traes este mensaje de la gente. Esto está pidiendo. Pero no le dejamos ver este contenido. Porque simplemente es un odio al político. Incremente el odio. Yo lo he notado ya por muchos años. Trabajé con el DIF un rato también. También noviembre y diciembre incrementa el odio, incrementa la necesidad, incrementa la necesidad de atención. Y empezamos a ver acciones más desesperadas por atención en sus diferentes redes, en sus diferentes formatos. Facebook, ¿alguna vez fuiste a la, obviamente a la pulga? ¿Ha sido alguna pulga? Sí, claro. ¿Algún tiangui? Un tiangui, sí. Es todo lo que no vas a encontrar en otro lado, pero no sabes si es chueco, si es ya de veras, si es puro efectivo. ¿Sí me explico? O sea, eso es un poquito lo que se convierte Facebook. Es un trampolín a otras, a un YouTube, por ejemplo. Es un perfecto trampolín para el affiliate marketing. Es el lugar en donde, uf, ahí, o sea, el marketing afiliado, no sé cómo se dice muy bien en español, pero es toda una mecánica de ingreso. O sea, eres un vendedor de otras marcas, simplemente en el affiliate marketing. Y es Facebook, es el lugar. Sí. Entonces, es entender para qué funciona esa red social, pero si es más, más, este, pues más, más agresiva. Me explico, pero te estás enfrentando a otro tipo de personas, te invito a entrar a Marketplace para que más o menos veas el que es el tiangui, es un buen ejemplo, ¿no? Muy distinto a otras redes sociales. Lo vamos a sentir en estos meses, ¿no? Sí, claro. Yo sí soy mucho de este cliente, bueno, esta persona ya no le va a traer nada bueno a esta marca. Entonces, simplemente eliminado. Ok. No hay necesidad de desgastarse con esos, la verdad. Oye, ¿y crees que, por ejemplo, el marketing ha migrado? O sea, lo que decías tú casi al principio, que antes era muy, no, o sea, experimental me refiero a que te hacían pasar por una experiencia igual a la hora de comprar o a la hora de llegar a una tienda. ¿Tú crees que ya todo eso ya está migrando ya más para hacerse digital y en redes sociales? ¿O que sí va a seguir la gente? Yo creo que hay pocos lugares a los que llegas para ver qué hay. Yo creo que ya estás muy enterado previo al lugar que llegas por las redes sociales, la que quieras. O sea, web o redes, ya no hay tantas cosas nuevas para ti en cuanto al producto como tal. Entonces, siento que es el agrado que sientes por la marca lo que te va a seguir llevando a ese lugar, ¿no? El respeto que tiene la marca para ti como usuario o comprador, ¿sí? En donde te doy otro tipo de contenido para que generes agrado hacia mi marca, que es lo mismo que estábamos diciendo. Y por lo tanto, quieras consumirme marca. Es un usuario un poquito más caprichoso el que nos vamos a enfrentar. Que eso es también la estrategia de las marcas de empezar a usar como esta nueva onda de inteligencia artificial y realidad aumentada para venta. Ya ves, por ejemplo, esta marca de Ben & Frank, de los lentes. Ah, sí. Y justo la traía. ¿Cómo tienen estos filtros? De que te los pruebas. Que vas viendo en línea o en tu celular los diferentes modelos, catálogo de lentes. Y hay el filtro donde viene tu cara y te los vas probando digital con el filtro y vas viendo si te gusta o no te gusta. Sephora también lo tiene. ¿Con maquillaje? Con maquillaje. De que te puedes probar lipsticks o sombras. El usuario. Y Ben & Frank, ¿cómo lo lleva a una estrategia integral? Porque te ofende, te dice el cuatro ojos y te dan tu guía de cuatro ojos y le habla a todo tipo de público padrísimo. Yo también. Y son la cosa más cómoda del mundo. O sea, yo ya tengo, llevo tres pares porque no quiero cambiar de marca. Le habla a mis hijos, le habla a mis papás, le habla a mí. O sea, es una marca que logró comunicarse. Y hacer clic con un abuelo o con un chavito. Sí, sí, sí. Y lo insulta. Sí. De entrada. Sí, o sea, no es una marca tan... Pero yo la siento muy orgánica. Sí. O sea, eso a mí lo que se me hace chido. Y una pérdida catastrófica para los de Shark Tank que no los agarraron. Y no es orgánico, ¿eh? Está planeado, está producido, está pagado de alguna manera. Pero tú entras y no te sientes. O sea, es muy diferente la experiencia de entrar a Benam Frank, los que no he ido, vayan a estar aquí en Galería Laguna, al lado del cine. Este, a entrar a Benam Frank, a entrar a Devlin Opticas. Sí, totalmente. Es una experiencia y viendo lo mismo. Ya no vas. Ya ni siquiera vas a Devlin. O sea, yo ya, desde que abrió Benam Frank, ya aquí, ahí voy. Y no sabías que era muy bien. O sea, como que te genera... Ese es un muy buen ejemplo de marca, por ejemplo, cómo ha evolucionado con el usuario, de alguna manera, ¿no? Y no tiene... Sí tiene rostros, pero su mercadotecnia es con dibujos. Sí. Son ilustraciones. Y llegas a la tienda y son... Está como boticario retro. Los uniformes. Este mensaje de... Sí, sí. Hola, cuatro ojos y cosas así. Se me hace muy divertido. Digo, yo no uso lentes todavía, pero... Pero venden de suelta, miren. Pero sí estoy muy familiarizado con la marca y me siento muy atraído. Ahora, imagínate lo intimidante que puede ser para una persona que tiene un pequeño negocio y quiere empezar alguna actividad en redes sociales. Es decir, todo esto que le estamos diciendo es inalcanzable. O sea, desde cómo entender un algoritmo, cómo saber la frecuencia. Entonces, aquí hay que empezar simplemente. Hay que como que escoger una red social con la que nos sintamos cómodos. Antes que nada, un objetivo. ¿Por qué estoy entrando a redes sociales? ¿Quién soy? Soy... Me quiero ser influencer. Hablemos del micro. No hay macro-influencers. Ya no existen muchos de esos. Es micro-micro-influencers. Un macro-influencers es de Obama, me explico. O sea, no traemos eso. El objetivo, el por qué estoy entrando, a qué red social y, bien sinceros, cuánto tiempo tengo y cuánto dinero tengo para invertirle en la red social. No son gratuitas. A menos que tengas un gran contenido o te quieras sobreexponer a ese grado que eventualmente generes a estos seguidores. Me explico. O sea, el seguidor quiere saber todo lo que estás haciendo todo el tiempo. Sí. Quiere saber... Quiere que le cuentes historias ahora más que nunca. Quiere que le quites su canal de pensamiento y lo hagas su canal de pensamiento, el tuyo. Porque el usuario no quiere sus pensamientos. Quiere tus pensamientos. Quiere tus acciones. Quiere tu vida, tu familia, tus actividades. Y dices, híjole, en lo más íntimo de la persona, eso es lo que te da TikTok. Eso es lo que te da un Instagram, un influencer como tal. Te da el... Conocer a la persona. Todo, o sea, desde cuando te levantas, cómo te ves cuando te levantas, cómo se ve la persona que está durmiendo al lado de ti cuando se levanta, cómo se ve tu café, cómo te lo preparas y cómo te maquillas o cómo te lavas la cara, cómo te vistes, a dónde vas, por qué te pusiste eso, qué te vas a poner, qué te pasó, quién te dijo. Antes nos burlábamos de estas ladies y lords. Ahora hay un universo de ladies y lords. Simplemente ya no les llamamos como tal. Pero si tú estás empezando una estrategia en digital, es como, sin ser tan intimidante, es nada más entender qué quiero, por qué quiero y con cuánto tiempo tengo. Muchas veces conviene contratar expertos. Tres meses, cuatro meses, o sea, tomarlo como una inversión, una inversión inicial, es que te instalen un pixel, que te conecten con tu web, que te hagan todas estas que tú no vas a saber cómo hacerlo. Claro. ¿Me lo explico? Entonces, el decir, sabes que yo no quiero estar pagando, ¿por qué? Pues porque ni siquiera estoy produciendo todavía, pero es parte de la inversión del negocio. El decir, pues si no sé hacerlo, déjame contrato a alguien unos meses nada más, o me meto a un curso de TikTok. Somos de los, el tercer lugar, entre el segundo y tercer lugar peleamos de consumo a nivel mundial. ¿México? En México. Wow. En TikTok, ahorita. Pasamos por Instagram, Facebook. Entonces, nos están dando mucha prioridad a México y nos están abriendo las puertas a cursos, a premios, a, hay un listado de premios que igual y ahorita ya no me da tiempo de este, pero de los que voy a mandar, el, 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 los TikTok Awards. Sí, claro. Estamos viendo mucho más preciados que cualquier cosa que te pueda dar Facebook. Antes que los, en mis tiempos, los MTV Awards eran como los MTV Awards. Ay, siguen siendo. No, no, pero ahora siento que ya las celebridades son TikTokers, ya no son nada más artistas y cantantes. Y da para agencias, y da para anunciantes, y da para ads. Y, 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 y el listado te dice exactamente la tendencia, ¿sí? Y dentro de esto está el que no se dio cuenta que le estabas anunciando, el Always On, que ese es un, Always On, Always In, ese es el que, el que vimos de, de, de Cantoki, por ejemplo, vale mucho la pena ver ese caso. Las, tiene un premio para la agencia que estuvo más comprometida con TikTok. Tiene un premio para TikTok First, que es, tu anuncio fue nativo y pensado para TikTok. No fue para ninguna otra red. Tiene un premio para el Spark, que es el, el, el premio al anuncio que trae circulando en diferentes redes, pero que también lo usaste en TikTok. Ok. O sea, tiene como, se está volviendo el futuro, de alguna manera, mientras que Facebook y Meta nos están poniendo cada vez más. Trabas. Más problemas. Es muy difícil tener éxito en estas redes ahorita, ¿no? Entonces, pensar integral. Y, bueno, y Google, que es otro podcast completamente distinto. Sí, que lo dejamos para otra ocasión. Sí, que, uf, cómo te va al alcance. Sí. Pero, la verdad es que yo seguiría en, regresen a TikTok. Yo acabo de empezar a, o sea, estoy haciendo prácticas de inversión en TikTok, que ya tienen dos años existiendo y apenas como que mis clientes me empezaron a dar chance de entrarle el alcance que yo tengo. O sea, el poder generarte 300 usuarios en 12 horas, el. Oye, hablando de eso, ¿qué pasa con toda la gente que todavía piensa que el tener muchos seguidores es un éxito? Haciendo, ya sea, comprando bots, este, haciendo giveaways. El comprar bots nada más te va a llevar a un fracaso roturo. ¿Por qué? Pues porque tú compras seguidores en Rusia y luego le dices a tu agencia, le dices, oye, ¿por qué no vendo en México? Pues porque todos tus seguidores están en Rusia. ¿Cómo le hago para decirle al algoritmo, vente para acá? Entonces, sería mi primer, siempre ha sido mi recomendación, no lo hagas. El número de seguidores sí importa un poco porque es como entrar a una tienda vacía o llena, pero de alguna manera no es, no es esencial. O sea, crece tu red hasta el punto en donde te genera un poco de confianza a tu usuario. O sea. Yo lo veo como ser rico en Monopoly. ¿Sabes? Sí. O sea, el tener muchos seguidores, comprar seguidores, es como el ser rico en Monopoly. O sea, no existe, no sirve nada. Exacto. Es una mentira. No más es el número. Que tengas tu cliente leal. Ese es importante. Que si generes un público leal, no va a ser rápido y no va a ser fácil. Pero eventualmente ese público leal sí te genera un compartir. ¿Qué quieres lograr? Depende de tu objetivo. Sí. A lo mejor tienes 50 mil personas de alcance, pero no tienes una prospección para una casa, por ejemplo. Y eso dice, pues no me sirvió de nada tu pauta. O sea, depende mucho qué quieres lograr. Oye, ¿qué opinan de esta nueva modalidad de Instagram que ya vende la verificación? O sea, que ya todos pueden tener la palomita azul pagando creo que 200 pesos al mes, ¿no? Le quita la importancia a la verificación. Porque a todo el mundo puede ser. Te permite la competencia entre tiendas o entre marcas. Sí te privilegia como decir, bueno, tú estás verificado, eres la oficial, pero la otra marca también lo puede pagar. O sea, no hay un... Pues no, no le quitó toda la importancia a la verificación como tal. Porque ya desconfías completamente de la palomita azul. Da lo mismo. A lo mejor está pagando. ¿Sí? A rato voy a inventar que, ah, vamos a poner pagada o no pagada. No sé. O sea... O verde y azul, ¿no? Van a terminar cambiando de... No, no, a mí no me gustó esa acción. Pero, digo, nadie me preguntó, pero no. No, a mí tampoco. A mí como no me preguntó, a mí tampoco. Soy necesario, o sea, que... ¿Y qué opinan de la gente, de sus seguidores, o más bien de los seguidores que seguimos o nuestros amigos o gente que tiene eso, les da más confianza, les da desconfianza? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué tal que de repente hoy un... Tu vecino que tiene tres seguidores y sube contenido cada dos años, ya tiene la palomita azul. O sea, eso lo haces ver como... ¿Cómo lo ven? O sea... La importancia, o sea, lo hizo como cuando fueron seguidores y likes, y fans. Es lo mismo. Ya todo se unió en uno. Porque tenías topado a cinco mil amigos, pero no tienes topado a los seguidores. Por ejemplo, entonces... Ah, sí, cierto. Lo mismo. Acá es como... Puedes presumir de... Yo fui de los primeros que tuve mi palomita azul, pero pues ya da lo mismo, creo yo. Sí. Yo no lo veo ni... Ya ni me fijo. Oye, y por ejemplo, ahora que Instagram tiene la opción de no ver los likes, ¿eso tú cómo lo has visto con tus clientes? Con los clientes tuve que convencerlos que soltaran el pánico del ego tantito y me dejaran darles resultados reales en tienda. Me explico o en piso o en lo que estuvieran vendiendo, ¿no? O sea, una conversión. Porque sí hubo pánico inicial, ¿no? Sí, porque mucha gente piensa que el like es una venta. Exacto. Y no nos han inventado el ligado. Pero lo hicieron por salud mental. O sea, sí se responsabilizó de alguna manera de la alza en el índice de suicidios masivo que hubo en el país de... Sí. Es que fue... O sea, se aumentó el índice de suicidios en los adolescentes de manera desmedida al segundo caso de deceso. O sea, no puede ser que ese sea nuestra segunda causa de muerte en la adolescencia. Entonces, tiene mucho que ver con las redes sociales. Tiene mucho que ver con el uso anticipado del... Sé que también, además de ser súper buena estratega en marketing digital y trabajando con muchas agencias, trabajas también muy de la mano con concientizar con estas conferencias acerca de lo lascivo y lo peligroso que son las redes sociales en los jóvenes. Sí me gustaría después invitarte a un podcast totalmente diferente a este para hablar... Sí, apenas yo te iba a preguntar. Te lo juro que hace rato tenía una pregunta. Únicamente en eso, porque sé que vas a colegios y das conferencias y es el manejo de redes sociales, a qué edad, a qué no. Pero bueno, eso me gustaría dejarlo como una introducción para después. Ya para irnos despidiendo, ¿con qué mensaje terminarías este episodio? Ok. ¿Con qué mensaje terminaría el episodio? Tres puntos. Si quieres empezar una estrategia digital, es por qué quieres hacerlo, cuál es la red social con la que quieres tú trabajar, cuál es el tiempo y el presupuesto que tienes para hacerlo y que seas bien honesta o honesto contigo mismo de qué tanto conocimiento tienes en hacerlo. Te tienes que preparar para entrar a este ecosistema, no es ya decidí entrar y ahora voy a vender un chorro en línea. O sea, hay que prepararse, hay que estudiar y yo creo que el último sería arriesgate. Entre menos presupuesto tengas, mayor debe de ser tu riesgo. Entonces, el always on, el siempre estar haciendo publicidad, ya no es bien aceptado. Es mucho mejor la calidad que la cantidad en este momento del ecosistema. Entonces, si les puedo dejar eso es, no se desanimen, entrenle, pero entrenle con inteligencia, como si estuvieras abriendo un negocio alterno al que tienes ahorita. Para realmente ver resultados. Ay. ¿Tú qué opinas? No, a mí me trauma mucho cómo ha evolucionado todo el funcionamiento de las redes sociales. O sea, me trauma que antes el, como que el tiempo de atención que teníamos era 12 segundos y ahora ya vamos en dos. O sea, ¿en cuántos años? En menos de cinco o seis años que me acuerdo que cuando yo empecé, yo estoy de comunicación. Pero cuando entré a carreras en los 10, tienen 12 segundos para agarrar a tu audiencia. Ahorita no mames que ya son dos. Sí, ¿cómo recartar la atención en dos? O sea, está imposible. Digo, gracias a Dios nos bendijo con TikTok que son ocho, pero con dos segundos está imposible. Son ocho porque la gente quiere que sean ocho ahorita. En el momento en que baje el nivel de atención. Esto no lo manda ningún algoritmo, lo manda el humano. Pero porque ya andamos bien sobre lo que tú decías, que sobre estimulados. O sea, ya estamos acostumbrados a todo así, todo así la inmediatez. Cuenta uno, dos. Ese es el tiempo que tienes para llamar la atención. Velo a esta forma. Es como si vinieramos a una autopista a alta velocidad en redes sociales y solamente tienes, ¿cuánto tiempo tienes para ver un espectacular? Dos segundos. Exacto. ¿Qué le vas a decir? A propósito, vi el espectacular del 15 aniversario y me encantó que no trae redes sociales, no trae link, no trae, el mensaje se acabó. Esta es una frase que yo me quedé mucho de nuestra plática más reciente de mis mensajes son frontales y son rápidos. Sí. Sí. Rápidamente, ¿qué quiero transmitirte? Y te lo transmito. Y este rojo con blanco con no ves nada más. Ni siquiera el nombre de la persona que estoy viendo ahí. No. Estoy cumpliendo 15 años, festejame. Escaparate, punto. Punto. Buenísimo. Sigue nuestras redes sociales. Exacto. Porque voy manejando. Yo no sé por qué la gente, oigan, yo no sé por qué la gente se aferra en poner sus direcciones y teléfonos y redes sociales. Código QR. Y código QR en los posts. No sé por qué la gente se aferra en los espectaculares. Estoy en el post de una marca y de repente redes sociales. Pues, güey, estoy en tu red social. Es como poner en un negocio que vas afuera el letrero de miscelánea, lupita, dirección, no sé qué, no sé cuánto. Güey, aquí estoy, güey. ¿Para qué quiero la dirección? Ya estoy aquí. Exacto. Yo tuve un cliente que me hizo poner un QR. Espero que no me escuche. Pero fue en el espectacular. Así es que. Ah, sí lo vi. Está muy difícil llegar a tu QR. O sea, no, no. ¿Cómo vas manejando? Y luego así, en lo que enfoque, luego pícale para ti. No imagino a nadie, déjame, me estaciono, me voy a orillar, lo escaneo y me voy. Estaría muy complicado. Al final le he contado, ok, vamos para adelante, pero no era por ahí, ¿no? Y sí, por eso digo, es lo mismo, es rápido, al punto, sin paja. Claro. Sí. A la grano. A la grano. ¿Usted con qué se queda ahí? Yo me quedo con esos tips, no hagan eso. No pongan sus... No, yo creo que la mejor, yo lo que he aprendido a través de la práctica es que la mejor forma de comunicar es haciéndolo lo más sencillo, desmenuzado, tomando en cuenta que todos los días nos sumergimos en un océano lleno de contenido de todos lados. Y el hacer las cosas más complicadas y la introducción a un video o dirección, teléfonos o mucho texto es abrumante. Si tenemos dos segundos para captar la atención del usuario en redes sociales es pum, o sea, aquí está, ¿sabes? Exacto, de acuerdo. Es como tener un anzuelo fácil, este, me da algo de incertidumbre, temor hacia dónde va las redes sociales, no sé si en un año o el próximo año exista alguna nueva, este, evolución en las que ya conocemos, no sé. Pero no llegó a threads, pero no llegó a nada. Nada. O sea, tuvo millones de usuarios en cuestión de minutos. Yo no me he salido de ahí nada más por... Yo nunca la he usado. Yo no tengo threads. Y ahí están los millones de usuarios haciendo nada. Totalmente. No sé si siempre va a haber redes sociales distintas, pero la tendencia dicta ahorita un TikTok muy importante. Muy fuerte. O sea, empecemos a invertir en TikTok. Está complicado. Definitivamente llegó para quedarse. Valga bien. Gaby, muchísimas gracias por compartirnos esta plática. Siento que estuvo muy interesante, muy enriquecedora. Nos gustaría mucho que regresaras a hablar acerca del otro lado de las redes sociales, más cuidando a los adolescentes. Y el daño que nos hace en el inconsciente, el consumo, como lo decíamos antes del podcast de pornografía y estos videos en el inconsciente. Y pues, nada, síganos en nuestras redes sociales. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, sí, sí. Me pueden encontrar en Gaby Gans, arroba, digo arroba. Gaby Gans en todos lados. Estoy como Gaby Gans tal cual. Ok. Como directora de Código Cero, cuando se parece que estamos en Privada Rayón 164. Tu agencia de marketing. Abajo de Sol y Radio. Que es Código Cero. Es nuestra agencia de marketing, pero básicamente como Gaby Gans. Estoy en todos lados. Perfecto. No me muevo. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. Gracias. Y los esperamos en el próximo capítulo de Escaparate, el podcast.